No, 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 no... Con la negación suprema escrita con mierda en la pared Con carmín en las ventanas Con mi propia sangre en la pantalla del ordenador Con un oro rotundo tatuado en la frente Que veo cada mañana en el espejo del revés Rompí los cristales de mi casa Acabé con todo aquello que reflejaba La negación escrita en mi rostro No funcionó No, 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 no El rey de los monos y la voz me persigue La gente gira la cabeza de un lado a otro Mi novia mueve su dedo y mi tene izquierda a derecha El hombre blanco lo pronuncia firmemente Cuando de rodillas le pido medicación No, 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 no Rompí los cristales de mi casa Acabé con todo aquello que reflejaba La negación escrita en mi rostro No, 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 no Oh doctor, déme una solución, un remedio, algo que me ayude a soportar este dolor Producido por la pesada blusa de mármol que porto a modo de ejemplar castigo sobre mi espalda Todos me niegan que es insoportable, no puedo más Rompí los cristales de mi casa, acabé con todo aquello que reflejaba La negación escrita en mi rostro no funcionó No, 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 no No, 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 no No